hoy visitaremos el cenote suitún si vas desde playa del carmen el trayecto será de una hora y media a dos horas el costo de la entrada es de 150 pesos adultos y 130 niños este cenote está abierto todos los días del año de las 9 am a las 5 pm así que el último acceso al cenote es a las 4 de la tarde suitún está ubicado en la península de yucatán no pertenece a quintana roo por lo cual tienen una zona horaria diferente entre yucatán y quintana roo hay una hora de diferencia antes de visitar este cenote deben tener en cuenta los usos horarios se recomienda llegar lo más temprano posible para evitar los grupos grandes y aglomeraciones gracias este cenote es accesible mediante un túnel con escaleras tiene forma circular y se encuentra cerrado por una bóveda este tiene una abertura en la superficie lo que permite que la luz del sol penetre una vez adentro se puede observar estalagmitas y estalactitas en grandes cantidades aquí El efecto de luz que se refleja en la plataforma depende de muchos factores, como la posición de las nubes y el clima. El efecto de luz que se refleja en las nubes y el clima. El efecto de luz que se refleja en las nubes y el clima. El efecto de luz que se refleja en las nubes y el clima. El efecto de luz que se refleja en las nubes y el clima. El efecto de luz que se refleja en las nubes y el clima. El efecto de luz que se refleja en las nubes y el clima. El efecto de luz que se refleja en las nubes y el clima.